... Juan Asensio Rodríguez, asesinó de tres disparos al belga Cristian Polen, condenado a 20 años de cárcel. Rafael Guijarro Torres, mató a su mujer porque le llamó cabrón, condenado a 20 años de cárcel. Ismael Peña Gandulti, mató a un colega durante una pelea con el machete que siempre llevaba encima, condenado a 12 años y un día de prisión. Monserrat Rodríguez Almunia, condenada a 24 años y 6 meses de prisión por cuatro atracos a mano armada. Durante meses he recorrido las cárceles con el deseo de escuchar a los condenados. Lo que vas a ver y a escuchar es la crónica viva de una temporada en el infierno de la cárcel. La leyenda presenta al industrial almeriense Juan Asensio como un mafioso que maneja los bajos fondos y ante el que tiemblan matones, jueces, policías y periodistas. De la nada llegó a montar un pequeño imperio, sostenido sobre las numerosas salas de cine que posee en Almería. El dedo de la sospecha pública lo ha señalado con frecuencia como el responsable de tiroteos, atentados, palizas, ajuste de cuentas. Pero lo único que parece probado es el delito por el que están al calámeco, condenado a 20 años. El asesinato del ciudadano belga, Cristian Polín, muerto de tres disparos. Yo, que veo que el tío se va para el coche mal diciéndome como sé cómo es, yo que voy a esperar que me maten a mí. Yo he perdido el control. Y si lo estoy contando es porque la vida me dio fuerza, no me desplomé, porque tengo mucho impulso. En lo hecho es probado. Era la llave, la llave, la llave, la llave. Y el forense, porque mi abogado atacó porque me hicieron en el estesofalograma, me sacaron no sé qué y ellos lo comprobaron y era cierto. Y el forense dice en el juicio, también, el hombre, que eso, en un caso extremo, podía producirse ese chiste. Y no es caso extremo, yo pregunto. Y no es caso extremo, que yo llegue a un lugar, que me diga que me van a matar, que veo la pistola, que veo que llega el tío, que me dice que quiere guerra, que se mete en el coche. Y no es caso extremo eso, pero por Dios, si es que se me va la cabeza. No es caso extremo. Más extremo que eso, señor. No. A pegarme el leñazo. ¿Por qué? Porque soy un empresario de Almería que de la nada he podido triunfar. Sin estudio, sin nada. Es el odio que hay en la ciudad de Chica. Esa es la llave del cine moderno. Estoy pagando la llave del cine moderno. La llave del cine moderno la estoy pagando. La madrugada del 30 de abril de 1992, el industrial almeriense y presunto mafioso Juan Asensio acudió al Night Club 21, propiedad del belga Cristian Polen, para tratar de unas deudas pendientes. El encargado del club, Juan Kaller, advirtió a Asensio que Polen había ordenado matarle y que el responsable de ejecutar la orden era un tal Marquitos, otro de los hombres de Polen. Más tarde, al encontrarse frente a frente en la puerta del club, Asensio y Polen discutieron violentamente. En un momento de la discusión y tras un dudoso gesto de amenaza de Polen, Asensio sacó el revólver del calibre 38 que siempre llevaba encima y le pegó tres tiros al belga que acabaron con su vida. ¿Quién era Cristian Paulin? Este era un belga que se estableció en Aguadulce, a 10 kilómetros de Almería. Yo lo conocía de vista como conozco a mucha gente. En total, una redada que hicieron, pues lo cogieron y lo metieron en la cárcel. Se encontró que debía dinero, que las cosas se le echaban encima y la mujer vino en busca mía para que le ayudara. Ya por humanidad, pues decía, esto se le viene todo encima, pues acudía a varias cosas que tenía pendientes, entre ellas una subasta, y se lo salvé. Sale de la cárcel y le digo, vamos a cortar esto, que yo no quiero estar aquí, que la gente se cree que esto es mío. No faltaba nada más que eso. Y ahora, al final, yo me voy a dejar también a la prostitución, ¿no? Entonces, que llegamos a un acuerdo, entonces me citan a un club que hay allá afuera, pues yo voy normalmente allí, para ajustar cuentas. Y llego, pregunto, ¿hoy haya venido Cristian? Y pum, pum, sale el encargado corriendo para afuera, muy nervioso. No, vente, 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 ¿qué pasa? No, venga usted, venga usted, porque me hablaba de usted. Venga usted, venga usted, nos vamos para el coche, y digo, ¿qué pasa? Vaya usted, vaya usted, digo, pero, ¿por qué me vaya, por qué? No, no, que lo quiere matar Cristian. Digo, ¿a mí? Y me ha citado para pagarme. Dice, no, vaya usted. Y entonces, estando, nos subimos al coche, y estando hablando dentro del coche, se asoma el que tenía que hacerlo, que era otro belga. Dice, y Marquito es el que tiene que hacerlo. Pero, ¿cómo, cómo esto? ¿Te había ordenado que le mataran? Sí, que me había ordenado, había ordenado él que me mataran, y la pistola está en el frigorífico. Y eso ahora tenemos que llevar, Juan, tenemos que llevarlo a usted, engañado, como que vamos a Agua Dulce, que estaba a 20 kilómetros de la ciudad, y 10 más 30 kilómetros, y antes de llegar a la ciudad, pum, pum, y él está esperando, en la universidad, a la espalda de la universidad, que tenemos que pasar por la playa, y ahí entregarle el coche con usted muerto. Entonces, esto me lo está contando, y yo, claro, no podía tragar, ¿no? Decía, pero esto, esto es cierto. Entonces, llamamos a Marquito, y viene Marquito. Le digo, Marquito, esto es cierto, sin repetirle, es cierto lo que me está diciendo, Juan, sí, es cierto. Juan, dice, y ha llamado por teléfono diciendo que sí ha llegado usted, ¿eh? Y tú, ¿qué le has dicho? Que sí, que está aquí. Digo, entonces, no viene. Y decía, no se fíe usted, váyase usted, me decía, que este es capaz de venir. No, no, este hombre ya no viene, ya sabe que estoy aquí, se lo ha descubierto el pastel, ya no viene, ¿no? Entonces, nos bajamos del coche, nos ponemos delante del parashock echado así, váyase usted, váyase usted. Entonces, está, que llegan dos amigos allí, dos conocidos, dos amigos íntimos, como conozco a medio Almería, podría haber llegado un abogado y conocido de la infancia, a ver, lo mismo se lo podría haber dicho, oye, acércate con este hombre que os va a dar una cosa que hay en el frigorífico. Y viene con el paquete desde el frigorífico, ella se toma, no sabía lo que podía, pesaba, dice, pesaba, hago así, le quito aquello y era una pistola de 18 tiros, metía dentro de unos calcetines con dos nudos hechos en la punta. Y dice, ¿esto para qué? Dice, esto es, según contaba, dicen ellos, el verga, dice, esto es, pues, según cuenta que en Bélgica, para no dejar huellas, lo meten en los calcetines. Y entonces me quedo donde lo vuelto a la cabeza y digo, pero esto va en serio. Entonces están los muchachos que me traen eso, se quedan allí como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y yo decía, iro, iro, hombre, si esto me dice, vamos, iro, venga, no, nos vamos a ir, no, que nos vamos a ir, 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 que se cae y viene. Total, que se presenta con el coche, va, aparca, esto fue en segundos después de aparcar, aparca, se baja, va a darme la mano, digo, no, porque yo la pistola me la había metido aquí, y yo llevaba un 38, porque yo manejo dinero y por muchas cosas, como está la vida hoy, y un 38, que eso no lo sabía ni mi mujer. Total, se baja del coche, viene a darme la mano, digo, no, no, y hago así, me abro la chaquetilla que llevaba, porque era el mes de abril, y así le enseño la pistola que estaba en el rigorífico. Y hace así, se queda mirando y va a mirar a Marquitos, y se va a tirarse para Marquitos, que es el verga que él tenía allí, que lo tenían de... era el tonto al pueblo, ¿no? Yo decía, no, 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 vamos a aclarar esto, no te vayas, no vayas tú a hacer un enjuague y pagar que menos culpa tiene, no, vamos a aclarar esto, ¿tú por qué quieres hacer esto? Y hace así, ¿tú qué quieres? Y esto fue así, ¿qué quieres? ¿Guerra? Guerra va a tener. Y se tira para el coche, abre la puerta de atrás, se mete, rompe toda la parte de atrás, como está certificado por la Guardia Civil, toda la parte del asiento de atrás buscando, sale con la mano en alta y se mata a mí. Entonces yo saqué el 38 y le tiré. Yo perdí, y en el momento que se entró para el coche, yo dije, y me está secando hasta la garganta. Lo juro de verdad, cada vez que repito esto, que en el momento que lo vi. Gracias. Le pegó tres tiros. Yo supe que eran tres tiros a los dos días después. Pues si yo perdí allí el coche, si yo me quedé en la garganta, se me secó. Yo no podía hablar, yo empecé a amardecirlo y me quedé clavado. Y luego después, aquello pasó, hizo así, me acuerdo, le dijo, gracias Juan, me cayó al suelo. Yo no sé si el gracias Juan era a mí o al que me avisó, que era empleado de él, que también se llama Juan. Se quedó con el brazo así. Entonces yo cojo, me subo en el coche, tiro marcha atrás para no cospillarlo y me voy tranquilamente a mi casa, que es cuando digo que tiro el revolvino. Antes de morir, él dijo... Gracias Juan, pero yo no sé si se lo dijo al otro, a mí no se diga, tiene que ser al otro por chivatearse, ¿no? Entonces me fui a mi casa y eso estuvo callado. Por siete meses detuvieron a este Juan, porque tenía parafina en las manos, le sacaron a la Guardia Civil y lo detuvieron. Le decía que a unos extranjeros que estén que cuas, pues yo, pues bueno, pues a unos extranjeros. Bueno, resulta que en la cárcel, pues la gente empieza, 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 a la Guardia Civil que tiene que decir la verdad, que no sé, que tú no, que tal, que cual, que tal, no sé, que le promete, que decide hablar. Entonces me culpa a mí. Una mañana, a las ocho de la mañana, pues me detiene. Pero aquí hay una duda, ¿eh? Que yo no lo rematé. Ese quedó vivo ahí. Porque si la sacan parafina aquí, él lo remató después. Como ahora he sabido, al estar en la prisión de Almería, que ha ido de cunda, ha ido a un juicio, a mí me han comentado el abogado de uno de ellos, de Marquitos, que en el sumario consta que cuando sube, cuando ocurre aquello, que sube este Juan, sube Juan Calés, sube a la habitación, a su casa, que sube a llamar por teléfono, no sube a llamar por teléfono, sube a coger dos pistolas que tenía allí y que las entierra. Y cuando bajó no le pegarían tiras. ¿Por qué tiene la parafina en la mano? La Guardia Civil, ¿por qué no investiga todo eso? ¿Le condenaron a cuánto? Ah, 20 años. 20 años. Se quedan tan gordos ellos. ¿Tú qué tienes que dejar? Que me mataran allí aquella noche. Yo tenía que dejar que me mataran aquella noche. Lo que estoy contando, lo contaré mil millones de veces. Y mientras exista. Eso se me ha quedado grabado. Es una película. Y cuando sale, 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 sale hirviendo. Y no creo en la justicia de la tierra. Creo en la divina, en la de arriba. En la de la tierra no creo. Ni me van a hacer creer nunca. Creo en la de arriba, en la de la tierra. En la divina. En la tierra no creo que no la divina. Es la que me mantiene fuerte. Se ha hecho sangre. Está ahí, chico. Luego me metieron cien kilos de cocaína, narcotraficante, tráfico de armas. Yo qué sé, lo que me metieron después. Como le dije al garzón. Digo, usted me conoce, usted está en Almería, usted me conoce. Usted sabe que yo no... Había pasado esto y ha pasado esto. Soy un hombre muy impulsivo, ¿de acuerdo? Pero ni narcotraficante, ni traficante. Yo traficante de armas. Pues mira, me he hecho de un arma sofisticada. Yo andaría de otra forma, hombre. Un 38 soy el narcotraficante. Porque conozco a la gente y me rodeo con el... Lo mismo con el limpia botas que con el de arriba. Yo soy un narcotraficante. Yo no he ido a la escuela, no conozco a nadie, no sé nada, no tengo cultura. Lo que he aprendido ha sido la carrera del hambre. Tropezando. Después de hacer un pequeño capital, trabajando a día y de noche. Y ahora qué queréis, robármelo, quitármelo. Búscame la ruina. ¿Qué culebra metisteis en el sobre cuando me mandasteis a Meco? ¿Qué culebra te habíais metido en el sobre? Para que me metieran en el 7, en la máxima castigo. ¿Para qué? Aquí se dieron cuenta de quién yo era. Y duré. Lo normal. Me pasaron de módulo y al mes y medio estaba trabajando. Querían que me fundieran aquí. ¿Por qué me van a fundir? Gracias que me dieron un trabajo y ahí me desahogaba trabajando. Sudaba, reventaba, iba a llegar a la noche y dormí. Y mi psiquiatra que me ha estado atendiendo porque iba a perder la cabeza. Me dio por la gimnasia, por el trabajo y punto. Y eso pues me ha salvado. ¿Por qué le presentan a usted como un poder en Almería, como el hombre que lo controlaba todo, como una especie de mafioso, como con guardaespaldas? ¿Por qué lo presentan así? Porque esto es como en la ciudad de los ciegos, el tuerto del rey. Y allí una vez que una maná tonto, que yo es que no entiendo, llegó un periodista de aquí, de Madrid, que estaba aquí en el Alcaza, llegó allí, que se iba a comer al mundo, y dijo, pues este me lo subo yo para arriba para que la gente compre el periódico. Y nada más, ya se ha acabado. Y yo estoy en guardaespaldas. No he tenido guardaespaldas en mi vida. A ver, que salga el que quiera que me diga que ha venido de guardaespaldas conmigo. Bueno, para que han dado la hora, hasta la hora. He terminado de probar una película a las dos de la mañana, a las cuatro, a las cinco, a la hora que haya sido, o de arreglar mis cosas, mi coche en la puerta, coge mi coche y mide a mi casa. Y el que quiera protagonismo, que se vaya, que coja, que piense lo que hay por ahí. Coge un fusil, que se vaya, que coja la cámara, se la desca cuesta y que vaya a Borne. Juan Asensio ingresó en Alcalá Meco catalogado como FIES, régimen reservado a reclusos conflictivos o peligrosos. Actualmente está en segundo grado y disfruta de los beneficios penitenciarios derivados de su buen comportamiento. Colabora ejemplarmente en todas las actividades del centro. Es masajista del equipo de fútbol. Mantiene una aparente buena relación con el resto de los internos. En su carta de despedida a los presos de Alcalá Meco, Mario Conde le dedicó un amistoso párrafo. Desde la prisión, Asensio sigue dirigiendo sus negocios, especialmente las numerosas salas de cine de las que es propietario en Armería. Rafael Guijarro Torres. 72 años. Mató a su mujer, Dorotea Rico, porque ésta, cansada de soportar sus malos tratos, comenzó a vengarse llamándole cabrón. Hola, cariño, ya he llegado, voy para casa. ¿Tienes hambre? Estoy muerta de hambre. Pues te estoy preparando una sorpresa. ¿Lo adivinas? Espera, espera un momento, a ver, a ver. Ya lo tengo, huevos fritos. ¿Huevos fritos? Se acabaron los ruidos. La nueva telefonía móvil digital, Airtel, garantiza la más alta calidad en sus llamadas. En telefonía móvil digital, Airtel, llevamos la voz. Como la naturaleza se remueve cada amanecer, Timotei con extractos de hierbas, revela toda la belleza y el brillo de tu pelo. Timotei con extractos de hierbas, inspirado por la naturaleza, perfeccionado por Timotei. Por el quebrantamiento de condena, cinco años de presidio menor. Por el hurto de una gallina, dos meses de presidio menor. Por el robo de una manta, dos años de presidio mayor. ¡Ella! La memoria de un hombre, el recuerdo de una época. Victoria Abril e Emanuel Arias, en la desgarradora vida del fugitivo más buscado durante 15 años en nuestro país. El lute, camina o revienta. El viernes a las once y media en Antena 3. ¡Eh! ¡Hola! ¡A que tengo buena cara! Pues si me ves hace un rato... ¡Mira, mira! Si te duele la cabeza o las muelas o tienes fiebre y quieres volver a estar bien, no esperes. Ahora, nuevo analgésico Nurofen 400. Analgésico con ibuprofeno. Lo administraré en caso de un cergas cromodenal. Cuando no puedes esperar, nuevo analgésico Nurofen 400 para volver a estar bien. Hoy tengo que comprar un detergente y cada día es más difícil. Hay tantas marcas, tamaños, concentrados, tantas promesas de todo tipo. ¿Pero usted qué quiere? Yo tengo un problema, las manchas. Y quiero una solución. Fácil, ¿vale? Skid. Elimina más manchas difíciles a la primera. Bisolgrip. Alivio eficaz de los síntomas de la gripe y el resfriado. ¡Correcto! De Fer. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Cuando todo se mueve, cuando el futuro se tambalea, es necesario confiar en estructuras sólidas, firmes, como Maffre Vida. Maffre Vida. El puente hacia su jubilación. Ahora me atrevo con cualquier peinado, rizado o liso. Y no arriesgo la salud de mi pelo. Antes al peinar me maltrataba mi pelo. Nunca más. Dale vida con la línea de fijación Pantene con provitaminas. Espumas, geles y lacas con provitaminas que penetran en tu pelo nutriéndolo en profundidad. Con las lacas, espumas y geles de Pantene, mi pelo queda tan sano que brilla. Línea de fijación Pantene Pro-V. Fijación perfecta, pelo sano. Nadie puede predecir lo que va a pasar mañana. ¿Sabe ya con cuánto dinero se va a poder jubilar? Llame a Maffre Vida. Maffre Vida, el puente hacia su jubilación. Para ser un buen cantante de ópera, hay que ensayar a todas horas. Hay que ensayar en cualquier parte. Hay que ensayar, ensayar, ensayar. La experiencia de seguridad, por eso yo he elegido Movistar. Movistar, la nueva generación de telefonía móvil digital, le asegura un óptimo funcionamiento y toda la experiencia de Telefónica Móviles. Movistar suena muy bien. La próxima ópera la canto por teléfono. Movistar, una elección segura. Hasta ahora, así veía a los caballos. A partir de ahora, los verá así. Todo lo que debes saber sobre las razas, el cuidado y la equitación en una gran obra, el caballo. Los fascículos 1 y 2 y el primer vídeo por sólo 495 pesetas o sin vídeo, por 100. ¿Tomando una infusión? Me encanta a esta hora. Y son tan sanas. El doble de sanas. Es que se las toma de dos en dos. No, es que tomo las nuevas infusiones con miel de la granja San Francisco. Imagínate, una infusión con todo lo bueno de la miel de la granja San Francisco y que no necesita azúcar. Por eso sientan el doble de bien. Infusiones con miel granja San Francisco. El doble de buenas, el doble de sanas. Y con la cosecha de premios de la granja San Francisco, fabulosos regalos cada fin de semana. Buenas noches. Y vamos a decirle que en Bank Inter tenemos el préstamo hipotecario más barato. Pero un estudio sobre publicidad de préstamos hipotecarios asegura que usted ya no se cree absolutamente nada. Así que por lo menos, esperamos que disfrute de este anuncio. Y ahora si quiere hablar de su préstamo hipotecario llámenos al 901-13-13-13. Y hablamos. La cosecha de premios de la granja San Francisco sigue repartiendo miles de fantásticas cestas de picnic. Consigue la tuya. Es facilísimo. Ahora por las mañanas, de lunes a viernes, en buenas manos, con el doctor Beltrán. Porque en todas las épocas, el ser humano se ha visto amenazado por grandes males. Muchas personas entregaron su vida y su inteligencia para curar la enfermedad, mejorar la salud, vencer el dolor y avanzar la investigación. Porque lo más importante es nuestra salud, el doctor Bartolomé Beltrán dirige y presenta en buenas manos, las técnicas más avanzadas y la información más precisa, con una sola intención, mejorar nuestra calidad de vida. En buenas manos, ahora de lunes a viernes a las nueve y media de la mañana, en Antena 3. Si existen momentos en los que no das la talla... Hoy ya no doy más de sí. Nada, hija mía, esos días que no estás para muchos ruidos. Hay días que no tienes marcha. Prueba Tauritón. Tónico indicado en caso de cansancio y tensión física. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Aquí no hay quien duerma. El nuevo escotex extra es ahora tan suave que lo sentirás al apretar. Sigue, sigue. Sí, qué tranquilidad. Nuevo escotex extra, una suavidad extraordinaria que se siente al apretar. Los caminos que conducen a la cárcel son infinitos. Como infinitas son las razones y las circunstancias que llevan al crimen. El hombre que me aguardaba en la prisión de Herrera de la Mancha había sido durante toda su vida un honrado trabajador del campo. Padre de tres hijas y abuelo de seis nietos, cometió su primer delito a los 63 años. En un arrebato, mató a su mujer. Dicen que no hay edad para el amor y, por lo que parece, tampoco para el crimen. La bestia negra se puede despertar en el momento más inesperado. Rafael Guijarro Torres, 72 años, mató a su mujer, Dorotea Rico, porque ésta, cansada de soportar sus malos tratos, comenzó a vengarse llamándole cabrón. El 10 de mayo de 1987, sobre las 7 de la tarde, Rafael y Dorotea se encontraban en su casa cuando surgió una discusión. La mujer aludió a los cuernos y Rafael cogió un ástil y la emprendió a golpes con ella. Finalmente, la arremató introduciéndole un palo entre las piernas. Porque usted la quería. ¿Cómo no la habías querido cuando me casó? ¿Cómo no me la habías querido si me casé con ella? Fui tres años, estuve en el servicio tres años, ya era novio con ella. Vine y me casé con ella. Cuando gané para casarme, mientras tuve que estar con mis padres, y ya haciendo muchos hoyos, y haciendo muchos trabajos, pues ahorré una peseta y nos casamos. ¿Y eran felices? ¿Cómo no? Hombre, no, hasta el que ella tenía 62 años. Y yo, 63. Pues se fíjense usted, a ver si es que hemos estado tiempo juntos. Tengo tres idas, me dejé seis nietos. Algunos los he criado en mi casa. Me los he puesto todos en mis piernas. Todo eso sí, todo eso no me se olvida, señor. Todo eso no me se olvida. ¿Y su mujer le había dado alguna vez motivo? Para que le pegara, ¿no? Sufría de un mal, de eso del azúcar y todo eso. La llevé dos veces a Ramón y Cajal a Madrid. Le tenía dicho que fuera a Alcázar, a Valdepeñas, a Manzanares, a Andifuera. Yo creo que, pero si ya acostados y todo, yo no sé lo que le pasaría a aquella mujer para ponerse como se puso. ¿Cómo se puso? Me echaba ya, ya me echaba, tenía costumbre de echarme la mano al cuello cuando nos acostábamos y todo eso, como un matrimonio. O sea, usted se iba allí a la punta de la cama, se iba esto, se iba lo otro, en fin, cosas que pasan en la vida. Y es que ella estaba bien siempre, sabe usted, bien de carne, sí estaba de todo, pero se quedó, que a mí me daba hasta lástima cuando se encueraba. Para acostarse, me daba hasta lástima. ¿Por qué? Porque decía, Dios mío, pero esta mujer, esta mujer se muere, se muere, porque esta chica lo perdió todo, se quedó muy sequita. Y yo entonces le decía, besa a médicos, aunque ellos tengan que vender hasta la gorra. Besa a los médicos que te vean y a ver qué te pasa. Y eso, por eso venía la rueda. Lo que le dijo ese día, no se lo había dicho nunca. Nunca me lo había dicho eso, nunca, nunca me lo había dicho eso. Pero ella no había estado nunca con nadie, nada más que con usted, ¿no? Yo no la he pillado nunca con nadie, no señor, pero me dijo una palabrota que, cuando el río suena, o lleva agua, o lleva arena. Porque si ella no hubiera dicho esa palabrota que dijo, ella misma se echó la tierra a tima. Pues yo no me hubiera picado, el que se pica, o come. Pero después de lo que hizo, usted fue a la policía, a la Guardia Civil. Bueno, ir corriendo, salí allí afuera, había un coche allí del vecino y le dije a ese vecino, llévame corriendo a la Guardia Civil. Le digo, que yo no sé. Y dice, pero no me diga usted, Rafael. Digo, venga, vamos a subir a montar el coche y vámonos a la Guardia Civil. Ya, chicos, a la Guardia Civil. ¿Y no lloró? ¿Quién? ¿Usted? ¿Llorar? No, señor, llorar. Cuando fui a la Guardia Civil yo no lloré. Luego en la prisión sí lloraba. Pero de allí, allí en aquello no lloré. No lloró. ¿Y qué pensó luego, cuando ya estaba en la cárcel? No sé, entonces fue cuando yo ya lloraba. Ahí ya lloré. Lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué? Pues por la rabia de esas cosas que no es uno capaz de hacerlas. Porque cuando no ha sido uno capaz a los 63 años, pues no es uno capaz nada más que para cuando llegan las ocasiones. Eso fue ya como defensa propia. Lo que tuve que hacer ya no podía pasar por otro punto. Hombre, tanto como defensa propia, solamente le dijo una palabra. Ya con las palabras, ya, ya. No le he dicho a usted antes que ya me echaba hasta el culo en la cama y esto. ¿Qué pinta usted ya? ¿Qué pinta usted ya con una persona así? Que ya te aborrezca. Ya no pinta nada, vida. Por separarse. Y ya, ya lo que has hecho, lo que has hecho como si no hubieras hecho nada. Y eso sienta mal a las personas. Si es que se pasa un poquito de regla. Y las mujeres, hay que saber respetar a sus maridos, sin más el tiempo que llevábamos juntos. En fin, que tuvo que pasar así, señor. Tuvo que pasar así, ya está. Ya pasó y yo ya lo he pagado a la calle. Y yo ya por ahí me apañaré, pues como... Como Dios quiere, ya está. Pero hombre, a mí porque una mujer me llame cabrón, yo no la mato. Pues es que ya se lo vi. Pero es que no venía solamente esa palabra, venían otras más gordas todavía. Que no se había portado tan mal con ella. Pues eso que se ha dicho siempre, los cuernos, el cabrón... No, no, pero no, pero eso no consentía. Ya le he dicho a usted que me echaba el culo en la cama, hacía ya 40 tonterías. O sea, usted ya... Y ya no... Es que no venía ya la hebra, ya no venía, coño. Pero ya hubo que enseñarle un poquito, como dicen luego, los dientes. Pues una cosa es enseñar los dientes y otra cosa es... ¿Qué vamos a hacer? Lo que pasó. Ahí está, ahí está lo que pasa. Eso, eso, eso debía de haber mirado. Eso debía de haber mirado ella. Ella no, usted. No, ella, ella. Ella tenía que haber mirado de no comprometer a su marido nunca en la vida acá, con la edad que se encontraba. Ella debía de haberse aguantado lo que hubiera, lo que le pasara. Pero ella a usted no le pegaba. No se defendía. No se defendía. Pues no ha riñido usted ninguna... No ha riñido usted ninguna con la mujer, pues no riñe usted nunca que como se le llegue a enganchar a los ojos un peor que los hatos. ¿Sí? Bueno, no riñe usted ninguna con ninguna mujer, que todo se engancha a los ojos. No lo matará usted ni mucho de eso, pero como pueda sacar los ojos y se los saca. Son difíciles de entender las mujeres. ¿Usted cree que las mujeres...? Cuando llegan, cuando llegan, cuando llegan ya se largobiezas. Cuando llegan ya se largobiezas, yo creo que pierden ya un tornillo. ¿Pierden? Un tornillo, de cinco tornillos que tenemos las personas. Ajá. ¿Y cambian? Pero, pero bien cambiado, señor. ¿Y que se pone muy rara? Y que vaya la cosa bien, que como le falte un poquito el sueldo, que se llama, como le falte un poquito, pide a coste y date el brinco. ¿Sí? Vaya. ¿Pero en la casa debe mandar el hombre? Hombre, naturalmente. Eso es lo suyo. ¿Quién tiene las cosas entre... Sí. ¿Quién tiene las cosas entre las piernas? Los hombres, no. Pues los hombres tienen que ser los que tienen que mandar. ¿Usted ha escuchado una palabra que dice machismo? Machismo. Usted es machista. Eso yo, yo, yo de eso no le puedo, yo no entiendo de eso, señor. Yo no le puedo decir nada de eso. Ajá. Machismo, ¿qué quiere decir eso? ¿Eh? ¿Qué quiere decir machismo? El hombre, el que manda, el que ordena... Eso, entonces, claro, entonces ya le dio a usted las razones. El hombre es el que tiene que mandar. Ya. Y más llevando las razones. Si no las lleva, pues... Si no las lleva, pues el hombre no compromete. Pero si no las llevan otros, pues claro, el hombre tiene que hablar. Como ser un hombre. ¿Pero si no tiene la razón? Si no tiene la razón, se calla uno. Cuando se calla uno un tanto tiempo, pues lo mismo se puede... Pero cuando ya le quitan a uno la razón, el hombre se tiene que poner en su puesto. Tanto con hijos, como con mujeres, como con quien sea. Menos con sus padres. Para los padres no hay razones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para los padres no hay razones. Es el padre el que tiene que mandar siempre. Aunque no tenga razón. El hijo no tiene razón ni la... ni nadie. Ni la hija, ni la mujer, ni nadie. Para el padre... Si ya viene... ¿No ve usted cómo viene el caso? Para los padres no hay razones. Porque para eso se llama el padre. Y el padre hay que obedecerlo si lleva razón como si no lleva. Porque un padre no quiere más para sus hijos ni para nadie. ¿Y por qué no vienen a verlo sus hijos? Pues porque no quieren. Porque era su madre y yo soy su padre. Yo he sudado mucho. Les he llevado muchos remorques de piedras y de tope que hagan su casa mejor que la mía. Me he portado muy bien. Han llegado a su casamiento y han ido como otra cualquier persona. Sí, hombre, no lujo. Pero han ido muy decenticas a la iglesia a casarse sus cosas y todo. Ahora que claro, pues fue ese accidente, pues ya los padres ya no valemos. ¿Sus hijos no le perdonan que matara a su madre? Pues no, señor. Hasta la presente no han venido a ver a mí. ¿Qué piensa hacer cuando salga de la cárcel? Iba a una residencia que ya me han llevado a verla y todo. Pero si es que me han llevado ya a ver la residencia y todo. ¿No piensa volver al pueblo? Y eso ya veremos a ver, señor. Mira, usted tengo mucha fe en mi Virgen de la Paz. Y yo si puedo alguna vez, si no puedo, no la veré. Pero como yo pueda verla alguna vez, yo tengo que ir aquí a ver a la Virgen. Y si puede ser a mis hijas ya... Si puede ser a mis hijas y a mi nieto, pues, si lo pudiera abrazar... Mire usted, le voy a decir ya una cosa. Yo era capaz, le voy a decir una cosa. Yo era capaz solamente por a mis chicos pasarles la mano por la cabeza y dar la vida. La daba yo. Lo he dicho y lo tengo que decir hasta que me muera. Por pasarles yo la mano ahora mismo a mis chicos por la cabeza, yo daba la vida. ¿Y daría la vida por...? Por pasarles la mano por la cabeza a mis chicos. Por tentarles la cabeza. ¿Y volver a ver a su mujer le daría la vida? ¿Daría la vida? Pues no, señor, porque tengo ese sentimiento metido en el corazón. Eso ya tendríamos que hablarlo de Paz. Rafael Quijarro continúa en la prisión de Herrera de la Mancha, esperando el momento de marcharse a una residencia. A sus 72 años, tendría que estar en la calle. Pero no tiene a nadie que quiera hacerse cargo de él. En la cárcel ha aprendido a leer y a escribir y distrae parte de su tiempo jugando emocionantes partidas de tute con el cura de la cárcel. Los compañeros lo llaman amistosamente el viejo. Ismael Peña Gandul, natural de Alcalá de Guadaira, acuchilló con el machete que habitualmente llevaba encima a Jerónimo José Delgado Borreguero. Me voy a presentar a los exámenes de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Juan ha decidido abandonar su condición de maruja para labrarse un brillante futuro. El hidrógeno tiene tres isótopos. La célula nerviosa se llama neurona. Claro que no va a ser nada fácil. No, no, por favor. No, no, no. Cristóbal Colón descubrió el copa a 10. Incluso puede acabar un tanto desquiciado. Yo soy una batidora. Yo soy una batidora. Yo soy una lavadora. Yo soy una licuadora. Hermanos de Leche. El domingo a las 9 y cuarto en Antena 3. La música más heavy que conozco es el sonido de la cárcel. Una música dura de cerrojazos secos, de portazos metálicos, de rejas que se cierran y se abren, de crujidos de llaves, una música sorda, chirriante y monótona, como la voz de la megafonía y sus interminables listas, como los golpes que anuncian los recuentos, airada como el griterío de los presos, salvaje como un motín o un ajuste de cuentas. No hay música más heavy que esta desafinada sinfonía que es el rock de la cárcel, la canción triste de cualquier penal. El 8 de agosto de 1993, el joven punky Ismael Peña Gandul, natural de Alcalá de Guadaira, acuchilló con el machete que habitualmente llevaba encima a Jerónimo José Delgado Borreguero, en el transcurso de una pelea que se originó cuando ambos jóvenes se encontraban con un grupo de amigos, fumando porros y bebiendo litrones. Por aquel tiempo, Ismael Peña tenía 22 años. Era un muchacho triste y depresivo, enganchado a la heroína y a la coca, que había intentado suicidarse en repetidas ocasiones. La policía lo detuvo el mismo día de los hechos cuando se encontraba en su casa, curándose de las heridas recibidas en la pelea. ¿Y quién era Jerónimo? Yo lo conocía desde hacía tiempo, pero tenía un carácter muy violento, y todos los que había enganchado a la heroína y eso, pues, lo insultaba, lo humillaba, más bien, ¿no? Y empezaba a decirle que si vayan a los yonkis, estos de mierda, siempre enganchados, no valís un duro, y yo me juntaba con una vasca de punky, ¿no? Y como a él también le gustaba la priva y los porros, pues, más o menos, no estaba aceptado lo que es la vasca, aunque él vestía de otra manera, ¿no? Pero, como yo era el único que estaba enganchado de la vasca, pues, empezó a discriminarme. Y entonces, hasta los colegas me estaban empezando a dar un poco de lado. Y, por lo que pasó eso, fue porque me estaba discriminando, se hizo un porro, le dio de fumar, habíamos tres, le dio de fumar a uno, le dio de fumar a otro, y cuando me lo iba a pasar uno de mis colegas, me dice, no, hace no se lo pase. Entonces, no me dio de fumar, digo, vale, yo me estaba ahí vendiendo un litro de cerveza, y bebí yo, le di a uno, le di al otro, y cuando se le van a pasar, digo, no, a él no se lo pase. Lo mismo que él hizo. Y entonces, pues, yo le quitó la cerveza de la mano, y empezó a decirme que si yo era un hijo de puta, y digo, yo puta, ¿lo serás tú? Me cago en tu muerte, me cago en los tuyos. Y haciendo palabras, ¿no? Y ahí la pelea, y lo que pasó. Fue un par de enfrentamientos, y la segunda, yo entré en Sevilla uno, pego que siete días en enfermería, porque tenía un derrame agudo en el ojo, un hematoma detrás de la cabeza, una costilla lesionada, que me metí una paliza, que me tenía cogido por el cuello, y porque como era inferior a él, él hacía gimnasia, y no tomaba heroína, no estaba enganchado, estaba fuerte, y yo que en la calle estaba, que me podía ver hasta las costillas en un espejo. Tú eres muy delgado. Sí. De hecho, los médicos me llevaban dos o tres meses de vida. Además del anticuerpo, tenía hepatitis B, que cogí con la ruina, y anemia, de no comer nada. Y no podía casi ni con mi cuerpo. Entonces me tenía cogido por el cuello, me quería meter los dos dedos en los ojos, o sea, mi cabeza aquí, y él así, ¿no? Me quería meter los dos dedos en los ojos, que solo me metió uno. Pero al meterme el dedo en el ojo, claro, me hizo un derrame dentro del ojo y el párpado me te raba al ojo. También dio un empujón, me di contra una columna de hormigón, en la cabeza, que fue el chichón que me hice, ¿no? Me pegó un poco de porrazo, me recinó una costilla, detrás de aquí, donde están los lombares, porque me empujó sobre una riata, caí sobre la riata, y ahí estaba dándome golpes, y fue cuando saqué el machete, y le metí una apuñalada. ¿Tú tenías un machete? Sí, porque como yo siempre tenía que entrar en barrios bajos a comprar heroína y eso, y lo que suele haber son gitanos, yonkis, y al ver un punky, pues siempre se viene a comprar, pues vamos a quitárselo, los que están enganchados, ¿no?, con el mono. Y entonces, pues, siempre estaban sacándome navajas, palos, me pegaban mogollón de veces, porque si yo iba solo, y ellos están en su zona, pues era yo que salía siempre perdiendo, me sacaban navajas y eso, y siempre llevaba yo un machete detrás, y sacé el machete, y fue con lo que... porque lo llevaba por eso, para mi defensa, no para agredir, ni simplemente por si me sacaba, me atacaban, intentar por lo menos de mantenerlos a distancia, y reculando mismo, irme, ¿no?, tirarme del marido. ¿Cuando sacaste el machete, estaba decidido matarlo? No, yo solo quería quitármelo de encima, porque es una tortura, como dijo hasta el forense en el juicio, que cualquier persona, ante esa tortura, perdón, ante esa tortura, coge lo que tenga en mano, y hace lo que sea, por todo, de quitarse lo de encima. porque estar uno así, casi colgando, y otro encima, apretando el cuello, que ya me estaba oficiando, metiéndome un dedo en el ojo, eso es una cosa que, que este tío me mata, que me mata, de hecho, la primera pelea, porque fueron dos, en la misma noche, ¿no?, yo dije, quitármelo de encima, que me mata, se acercó uno de los tres que había allí, intentó separarnos, y cogió, le metió un empujón, y me lo tiró de espalda, y entonces, no veía modo de quitármelo de encima, y lo único que pensé, digo, nada, me intentaba pincharle la pierna, yo no quería, no, no le pinché para matarlo, para meterle la pierna, pero como octava, hacía una ria, él encima dándome golpe, al sacar el machete, casi, casi sin mirar, entonces, pues lo he visto, le entró antes octava y séptima costilla, o algo así, y le pasó un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo, y no sé si le tocó el pulmón, que la cuestión que, de ahí se lo llevaron a la casa de socorro, y me pidieron una ambulancia, para llevárselo al hospital, y por el camino ya iba a cadáver, ¿dijo algo? ¿habló? pues, cuando le pinché, se me quitó de encima, se empezó a tambalear un poco, y le dijo uno, ¿qué te ha pasado? dice, ¿qué me ha pinchado la maricona esta? entonces, cogí, cuando lo vi así que iba sangrando, y eso, cogí, claro, retirándome de él, y entonces, él, él, iba andando tambaleando, se hacía a un lado, y yo tiré por otro lado, y, luego, de ahí me fui a mi casa, y ya fueron a la policía municipal, a por mí. Se hizo punky a los 14 años, a los 15 comenzó a pincharse heroína, su atracción por el suicidio, le llevó, tras varios intentos fallidos, a pedirle la jeringuilla a un compañero, enfermo de sida, para contagiarse la enfermedad, y asegurarse una muerte lenta, pero irremediable, a mí me parecía tan fuerte, que me costaba dar crédito, a lo que estaba escuchando. ¿Cogiste el sida para suicidarte? Para morirme seguro, digo, ya que con los intentos de suicidio, no, no me sale bien, no, no he tenido suerte, ni para quitarme la vida, digo, pues, a ver si así por lo menos, tarde o temprano me tengo que morir, pero eso fue a la calle, porque no estaba muy centrado tampoco, y ahora que estoy un poco más centrado, pues, es la mayor estupidez que he hecho en la vida, condenarme a muerte yo solo. ¿Y cómo lo cogiste? La jeringuilla de otro, que nunca había hecho eso, pero ya tenía, como había tenido que haber un intento de suicidio, y no me habían salido bien, pues, bueno, así tengo la muerte segura, y cogí, le pidió uno que estaba en segunda fase con sida, le pedí la jeringuilla, y así fue como lo pillé. ¿Y qué te dijo la... ¿Quién? El compañero el que te dio la jeringuilla. Ese me la dio, le dije que me la dejara, y dice, mira que yo tengo el sida según la fase, y digo, sí, guarda, dámelo, y cogí, me metí un pico, y cogí la anticuerpo. Pero porque tuviste varios intentos de suicidio. Sí, que me había cortado las venas, me había metido aire, una jeringuilla con aire, hasta ladrillo picado, de una vez que me vendieron un paquetillo, que en vez de heroína, era albero. Y cogí, se atascó casi todo, pero me metí, y me desperté en el barme, en el hospital. En el barme, hay un montón de veces que me han tenido que llevar para allá, o bien para coserme, o cosas así. Mi compañero de celda está como depreso de apoyo. Ya me han tenido que quitar muchas veces también, de coger una maquinilla de afeitar, pisarla para coger la cuchilla, y tener, echarse encima, y intentar de quitarme la cuchilla. ¿Y te pusiste delante de un tren? Sí. Fueron tres intentos. El primero, era saliendo de la estación, me puse en la vía, y entonces, pues, como no llevaba mucha velocidad, a una distancia, empezó a pitar, o sea, a sonar el pito que tienen los... y no me quitaba del medio, pero empezó a frenar en seco, y derrapando, derrapando, se me quedó a unos 100 metros, cosas así, y yo veía, por el cristal de la cabina, de la máquina de tren, que me estaban con las manos, como insultando, ¿no? Me quité del medio, o sea, pasó, a los 5 o 10 minutos volví, y me puso a través la vía, pero, en vez de la estación, hacia donde yo estaba, de los que suelen llegar, y el segundo tren que pasó, estaba la vía, y donde yo estaba, cerca de la estación, había varios carriles, y viniera 13 así, venía más rápido, y cuando venía, venía, me quedé así parado, parado, y pasó por al lado, no me arrolló, y ya toda la gente, de esa Jerónimo, quítate de ahí, que estás loco, mi padre también por allí, quítate, quítate, y ya el tercero, digo, para que no falle, solo donde hay una vía, y viniera el tren rápido, este no falla, pero ya estaba todo el mundo allí, mi padre, un líder que tenía mi padre, que tiene cuatro años, más que yo, y fue la que me empujó, y caía a las gravas, caía al lado de la vía, y en el tercero intento, digo, no tengo suerte, ni para morirme, y cogí y me fui, y luego estaba la policía nacional, buscándome, ahí he puesto la renfe, por lo visto, una denuncia o algo así, pero como no sabían quién era, ni mi nombre. ¿Para ti qué significa ser punky? Estar de acuerdo, con lo que es el movimiento punky, lo que es estar en contra, de lo que estamos en contra, el sistema, la sociedad, el gobierno, las leyes. Tú estás en contra de la sociedad, del gobierno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo veo bien, mucha corrupción, y los abusos policiales, entonces también estaba en contra de la policía, por ese aspecto, porque abusa mucho, a mí me han detenido un montón de veces, y me han puesto la cara como un mapa, y simplemente porque ellos son los que llevan, parece que ellos son los que mandan, abusan del poder, una de las veces le decía a uno, déme su número de placar, más fuerte me golpeaba, que me dé usted su número de placar, más porrazo que me daba, y no paraba, que a la hora de pegar parece que no tienen compasión, y estamos en contra de esos abusos, y simplemente por ir con una cresta por la calle, y como vamos vestidos, a nuestro rollo, te ve la policía, solo para empezar, te detienen, te cachean, y aunque no te cojas nada, vas para la comisaría, eso para empezar, y luego a lo más mínimo que le protestes, ya están dando notas de hostias, entonces lo que estoy en contra es de los abusos, por eso me matan eso de los esquinas, porque son, para mí son los hijos de puta, aunque su madre sea una santa, pero ellos, muchos chavales que los cogen de jóvenes, y les meten muchas tonterías en la cabeza, que si, que si van a venir de los emigrantes, o los árabes, o los negros, les van a quitar su tierra, su trabajo, su sueldo, que es lo que piensan ellos, y eso no lo veo así, porque todo el mundo tiene derecho a vivir, y a buscarse la vida, y más legalmente, y no por eso tienen por qué coger y matarlos, como una familia que culpa tiene, de ser árabes que estén viviendo aquí, porque en su tierra no tienen nada para comer, que estén viviendo aquí, cojan y metan fuego, y quemen cinco, padres, madres e hijos, eso no debería ser así. Ismael Peña Gandul, cumple condena en la prisión de Sevilla II, en régimen ordinario, o segundo grado, evoluciona favorablemente, aunque tuvo dos intentos de suicidio, tras su ingreso en la cárcel, se ha estabilizado con ayuda de tratamiento psiquiátrico, y se ha desenganchado de la droga, ahora es un joven deportista y atlético, que frecuenta el gimnasio, y que lamenta haberse pinchado, con una jeringuilla infectada de sida, para coger la enfermedad. Montserrat Rodríguez Almunia, 30 años, barcelonesa, condenada a 24 años y 6 meses de prisión, por cuatro atracos a mano armada. Con un 4% de descuento, y hasta un 10% más con la garantía Repsol, es lo que dice mi novia, trabajando tú en un banco, no podemos quedarnos fuera. Acciones Repsol, con un 4% de descuento al comprar, y hasta un 10% más a los 12 meses, si no compra antes del 29 de enero, puede quedarse fuera. Golf, Bento, y Golf Variant, están al alcance, de todos los bolsillos. Coches familiares, precios familiares. Una nueva noche de película, con lluvia de estrellas. El programa de imitaciones musicales, más fantástico y divertido de la televisión. Grandes famosos serán imitados, cantando en directo, Ana Belén, Luis Armstrong, y muchos más. Ellos ponen la ilusión, ante un jurado muy especial. Bertinos Borne les espera, en lluvia de estrellas, el sábado a las 10 y media, en Antena 3. El Pozo, elabora el jamón en su jugo, deshuesando los jamones frescos, y cociéndolos en su jugo, bajo un estricto control de calidad. Así se garantiza un jamón dulce, con el mínimo de sal, rico en proteínas, y muy pocas calorías. El Pozo, tradición y calidad. Sunset, acción. Así es América hoy, así es Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, el espíritu de Hollywood, de América, lo mejor del cine americano de hoy, y toda la historia de los Oscars. Con el primer fascículo, bailando con lobos y jaque al asesino, colección Sunset Boulevard, el cine de América hoy, de venta en estancos. ¿Qué le parecería aumentar sus senos en un día? Porque es muy interesante. Muy interesante. Y conseguir el cuerpo perfecto. Muy interesante. Muy, pero que muy interesante. Y cruzarse con ángeles auténticos por la calle. Muy interesante. Muy interesante. Y terminar con los ronquidos de su pareja. Muy interesante. Cirugía estética, ángeles ronquidos, y mucho más en muy interesante, ya en su kiosco. Muy interesante. Llevo dentadura postiza. Y uso Corega porque al comer y al hablar me siento seguro, cómodo. Me gusta seguir pegado a la vida. Pegado a la vida. Corega Ultra. Sí, ya he llegado. ¿Ya? ¡Qué rápido! Es que confiamos en la Barta. Si quiere mucho más que transporte urgente, también en Europa, llame a la Barta. El Mueble. La revista de las ideas prácticas en decoración te ofrece este mes especial telas con buenas ideas para vestir tu hogar. El Mueble. Casas para vivir. ¡Qué cielo tan limpio! Y qué cuello tan sucio. Cariño, está recién lavada y... ¿No te enseñó tu madre que tenías que haberla frotado? O sea que me tocará frotar. Olvídate de frotar con el nuevo Bip Progress. ¿Bip Progress? Claro. Bip Progress penetra hasta el fondo del tejido y sin frotar elimina de raíz la suciedad. Hoy está para comérsela. Frotando, ¿no? Que va, con Bip Progress y nada más. Con Bip Progress el frotar se va a acabar. La Isla de las Cabezas Cortadas Una aventura única en Navidad La Isla de las Cabezas Cortadas Estreno en los Bip Progress Cines Una habitación sin color Una plantilla como esta y... Un viejo armario de cocina Un veteador como este y... Ya está en tu kiosco decoración creativa Mil ideas y todas las técnicas para decorar tu casa pintando Con el número uno, dos plantillas y un veteador de regalo Colabora Pinturas Bruguer ¡Alme, Margaro! ¿Dónde tengo que firmar? Nuevo pectol con poder balsámico Despeja la garganta a toda pastilla ¡Cígaro! Comprar un coche ha de ser un problema A la bajada del 5% del impuesto de matriculación Hay que sumar las infinitas ofertas de principios al año Para restar las que te van en 3x2 Envasar múltiples rebajas de negocio divididas por equipamiento gratis Y poner entre paréntesis los precios desde Los descuentos de XPZ y los que te elevan la potencia ¡Basta! ¡Pero es necesario todo este lío para comprar un coche! En Ford no En Ford te hablan muy claro Y siempre te dan más Sin más problemas ¿Quieres pruebas? ¿Quieres más? ¡Corre a tu concesionario! Con ella hemos pasado inolvidables veladas Ahora vas a ver tus deseos convertidos en realidad Solo tendrás que contárselos Ella los escuchará Isabel Gemio regresa a Antena 3 ¿Qué haría si le tocara el premio de 100 millones de pesetas en oro Que sortea el Banco Bilbao Vizcaya el 2 de febrero? ¿O uno de los mil juegos de collar y pulsera en oro de ley? Estaría guapa, ¿eh? ¿Y qué me dice de las 100 huchas de un millón de pesetas en oro cada una? El 2 de febrero Si tiene el Libretón BBV Podrá ganar grandes premios El Libretón BBV En el 96 Muchísimo más Labios bourgeois Colores que dugan en cada beso Barras de labios o gusheducción de bourgeois Porque hay días que solo se pueden celebrar con la perfección Bourgeois El color más bonito de tu vida Montserrat Rodríguez Almunia Treinta años Barcelonesa Soltera y madre de una niña que tuvo en prisión Se crió en los peores barrios de Barcelona Y convivió con la delincuencia desde su más dura infancia A los nueve años cometió su primer delito Robó una escoba para su casa Condenada a 24 años y 6 meses de prisión Por 4 atracos a mano armada ¿Qué se siente cuando se entra en un banco con una pistola en la mano? Hombre, sentirse... Se te sale el corazón del pecho No sé Unas sensaciones muy raras ¿Cuándo fue la primera vez que atracaste un banco? Uff, hace muchísimos años Es que ni me acuerdo ¿Qué edad tenías? Tenía 13 o 14 años ¿Con 13 años entras en un banco con una pistola? No, yo no llevaba la pistola en ese tiempo Pero entré ¿Con otros...? Otros compañeros Compañeros ¿Y el momento en que peor lo pasaste? ¿Cómo fue? ¿En qué banco y cómo fue? Hombre, en el último En esta vez que me han cogido Fue en el peor En el peor porque Me cogieron con una persecución, ¿no? Y hubieron tiros Otras veces han habido, ¿no? Pero esta vez hubieron tiros Hubieron palos Fue una pasada ¿Qué pasó? Cuéntame Pues que no había dinero, ¿no? Porque el interventor cerró la caja fuerte Con la pierna Y salimos Nos fuimos Y en el siguiente pueblo Pues entremos en otro ¿El mismo día? El mismo día O sea, en la fuga, ¿no? Salimos de ese banco Y volviendo pues para Granada Porque caí en Granada Entremos Y hice parar en el pueblo En el siguiente pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video